Con gran afluencia de público, el Centro Cultural Indio Guaranga realizó el noveno Festival Internacional de Artes Musicales Académicas, con el propósito de intercambiar el bagaje cultural de los países hermanos, que esta vez en número de seis, participaron con sus máximos exponentes. Es importante difundir los diferentes géneros de la interpretación de la música académica, porque como que en nuestra nación todavía no está muy, como muy aceptada, o sea, no es tan... Es cuestión de cultura. Sí, es una cuestión como cultural, pero llegar a las ciudades con este tipo de conciertos variados, de cantantes, de violín, saxofones, coros, me parece que es una manera de acercar a la gente, hacia la música académica. Y esa es la idea de este festival. Ecuador, el anfitrión, presentó artistas de la talla de Roy Espinosa, Ruth Díaz, Andrés Córdoba, así como el ensamble clásico, todos ellos guayaquileños. La guitarra de Federico Calleja, desde la Ruta del Olivo y las bodegas familiares, deleitó al público. La melodía nostálgica de la saxofonista mexicana Itzel Estevez hizo vibrar a los asistentes, al igual que sus compatriotas en el ensamble, a Katsonali. Desde Chile, la expresión misma de lo sublime, la lírica, puesta en escena por el dueto Bramasole, que tocaron la fibra más íntima del alma. El sutil encanto de la ucraniana Alexandra Danilchenko y su coterráneo, el barítono, fue parte de este grandioso festival musical. Este espectáculo, organizado por el municipio de Guaranda, ha merecido la felicitación de la ciudadanía, que ve con satisfacción estos eventos que fortalecen la cultura de este cantón. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza, reportó Patti Coloma.